Música Música ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Dale, Naomi! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Peguen como niñas cabrones! ¡Parecen niñas cabrones! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Vamá, vamá, duro, duro, duro! ¡Vamá, vámá, vámá! ¡Túmalo, duro! ¡Túmalo, túmalo, túmalo! ¡Abajo, abajo! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Ayúdenlo, hombre! ¡Ayúdenlo! ¡Túlo, túlo! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Tiene que estar en el piso! ¡En el piso! ¿Cuántas ganas, Feli? ¡En el mini Pacífico extremo! ¡En el piso! ¡Oh! ¿Cómo vas? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Allí se le dan, madre! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Oh! ¡Vamos a sacar de la esquina! ¡Ese es, eso es! ¡Una! ¡Dos! ¡Ese no parece! ¡Una! ¡Vamos! Durando mucho ya se va a perder. Durando mucho ya la gente se va a perder. ¡Y ahí tenemos el ganador de la lucha! ¡Ral Raiders!